hola chicas bienvenidas a mi canal mi nombre es mili y les traigo otro vídeo bueno pues les voy a mostrar mi limpieza de mi cocina de mí de mi baño de mi sala porque está está sucio porque cuando uno trabaja pues ya saben que pues no nos alcanzan en la tarde para limpiar verdad lo que uno puede hacer pues llegar a lavar los trastes barrer poco y pues ya verdad pues se hace noche bien pronto y yo pues yo salgo tarde y pues ahora pues salí poco temprano del trabajo y pues dije mejor lo voy a hacer ahorita porque pues tengo cositas que hacer pues mi que hacer y este también voy a lavar voy a limpiar mi refri porque este voy a ir a comprar lonche para mi semana y pues eso quería mostrarles quería compartirles lo que yo hago después de salir de trabajar y pues espero que les guste chicas yo ya había limpiado la parte de arriba y la parte de lo del lado del refri nomás que dije por qué no grabo un vídeo limpiando mi refri haciendo mi quehacer es por eso que me acordé y ya nomás dejé esa parte de abajo nomás y me faltaba también este lavar las cajitas donde guardo mi verdura que no grabo un vídeo y Gracias por ver el video. 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 Más o menos, para mí ya está limpio, pero como mi refri pues está viejito, ¿verdad? Pues este, tiene sus defectitos, tiene rayoncitos, manchitas, pero pues ya está viejito mi refri, pero así quedó. Y aquí tengo el cochinero, aquí tengo todo el cochinero, unas cosas en el suelo, pero ya acabé con el refri. Ahora vamos con otra cosa. Más o menos, para mí ya está limpio. 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 Bueno, pues aquí me voy a comer un chocolatito que me regalaron Porque ya me estaba dando hambre Y pues me faltaba mucho todavía Apenas iba a empezar con el baño Ya saben que cuando uno empieza a limpiar Pues lo que uno quiere es acabar, ¿verdad? Y pues así estaba yo En chinga para acabar pronto, chicas ¡Gracias! ¡Gracias! Hola, chicas Nomás quería platicarles un poquito sobre ese tape que tengo ahí Es que lo que pasa que mi niña, cuando empezó ella a ir al baño Y pues ella se pegaba mucho su cachetito Y su cabecita Y pues lo que hice, ¿verdad? Que fui y corté un poquito de trapo Y lo pegué, lo enrollé con el tape y lo puse ahí Para que ya pues que no se pegara, no se lastimara, ¿verdad? Ya saben que como mamá pues uno trata de cuidar a los niños, ¿verdad? Y pues eso es lo que yo hice Para que ella no se pegara su cabecita, mi niña Porque sí le dejaba muy feo su cachetito morado Su cabecita también se pegaba muy feo ahí Y como está pegadito a la puerta Y pues también como mi baño pues es muy chiquito Y pues ella se pegaba muy seguido, la verdad ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Este... de verdad... 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 Gracias por ver el video.